Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. El Gobierno del Estado solicitará al Congreso local que apruebe una deuda de 5.350 millones de pesos para reactivar la economía de la entidad. De aprobarse será ocupada así. 300 millones de pesos a infraestructura educativa, 1.400 millones para infraestructura social, 2.150 en infraestructura carretera, 350 millones en salud y finalmente 1.150 millones para seguridad. La idea es que el siguiente gobernador tenga finanzas sanas. Así lo señaló el gobernador Diego Sinué. A decir del mandatario, se solicite la deuda por las calificaciones que colocaron en buen nivel al Estado. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En Educafin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, Gobierno del Estado. A principios del mes de agosto, con la denuncia pública de tortilleros celayenses que señalaban estar siendo acosados por integrantes del crimen organizado al intentar cobrarles derecho de piso, se encendió un nuevo foco rojo de seguridad en Guanajuato, la extorsión a pequeños comerciantes y empresarios. Sin embargo, cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señalan que en este 2019, en comparación con el año anterior, los guanajuatenses hicieron menos llamadas de auxilio al Centro de Coordinación, Comando, Control y Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, mejor conocido como C5I, después de haber sido víctimas de una extorsión telefónica. La Dirección General del Sistema de Coordinación, Comando, Control y Comunicaciones e Inteligencia solo ha recibido de enero al 30 de junio de 2019 un total de 77 reportes por intento de extorsión telefónica. La cifra de este 2019 se queda corta si se compara con los 654 reportes atendidos por operadores del C5 durante los 12 meses del 2018. Desde el viernes, 26 elementos de la Corporación de Policía Municipal de León terminaron su capacitación de primer respondiente para recibir denuncias ciudadanas. Esta capacitación forma parte de los acuerdos y compromisos de la Mesa Ciudadana de Seguridad, aunque hasta ahora no se haya informado cuándo comenzarán a levantarse las denuncias en la calle. El integrante de la Mesa y presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, advirtió la necesidad de un seguimiento, de lo contrario, el programa fracasará. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.